Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión de T13 Noticias en este día viernes. Buenas noches. Muy buenas noches. Comenzamos. Comenzamos con las noticias. El tribunal que lleva el caso de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez rechaza la resolución del juzgado primero A de alto riesgo de anular lo actuado en el juicio contra los exmilitares. Además, la jueza Yasmín Barrios indicó que quedarán a la espera de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Entendemos que cada una de las personas que están acá tienen una manifestación y una libre expresión de sus pensamientos. Sin embargo, por el respeto que es un acto procesal, les pedimos guardar la mesura de la calma. No aceptamos la resolución emanada por la juez del tribunal primero de primera instancia penal, Carol Patricia Flores Colanco. Gracias por los aplausos. Solo voy a terminar la resolución para que ustedes tengan conocimiento completo de ella. Ayer, abogados de los exmilitares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez se declararon en rebeldía por las malas actuaciones del tribunal y se retiraron de la audiencia, negándose a acatar decisiones de la jueza Yasmín Barrios. No se deja salir, no se deja salir, no se deja salir, se ordena... Pero este día los papeles cambiaron. Se ordena que regrese. La que se declaró en rebeldía fue la misma jueza al no acatar una resolución emanada del juzgado primero de alto riesgo que indicaba que el juicio deberá anularse y regresar a la etapa de primera declaración. El tribunal deja constancia que en respeto a nuestra propia independencia judicial no aceptamos la resolución emanada por la juez del tribunal primero de primera instancia penal, Carol Patricia Flores Colanco. Pues consideramos que vulnera nuestra independencia judicial y se ha excedido en sus funciones al ordenar anular el debate y retrotraer el proceso a fase ya prescluida. Para el general Ríos Montt, cada juzgado tiene derecho de una defensa de su confianza y que dejará que los jueces decidan en qué etapa quedará su caso. Depende del criterio de los jueces. ¿Consienta usted que se están violentando sus derechos ante esto? No puedo decir nada. No debo decir nada. No es que no pueda. No debo. Ahora queda sin defensa. Sus abogados fueron sacados del debate. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Se queda sin defensa y se den un abogado a la defensa pública? Pues depende, porque yo tengo derecho de elegir. ¿Se no aceptaría de defensa pública? No sé. Pero para el abogado, García Godiel, simplemente la jueza Yasmin Barrios está haciendo un show. El tribunal solo hizo su show de decir que no acata, pero sí lo está acatando. Si no tuviera en debate, o sea, para que vean lo ridículo de su resolución. Pero no está en debate porque no tiene abogados. Pero puede convocar para mañana, sin embargo mañana no va a haber debate. O sea, solo para que vean ustedes la ilegalidad. Pero mañana es día inábil, digamos. El lunes, tampoco. Otro proceso que la CICIC está incluido y se le cae de las manos. Pero su argumento es investigar a los jueces por su mal procedimiento y que la presión pueda ratificar su resolución. Con una gran sorpresa de que no se respetaran las competencias ni la jerarquía judicial. ¿Hay investigaciones interesadas en contra de la jueza? Sí, hace tiempo venimos con un expediente acumulando información sobre sus resoluciones y cosas que han pasado con ella, ¿verdad? Pero no hemos terminado. Posiblemente esto se sumará a ese expediente. Yo, como le digo, bueno, por un interés académico. No sé lo que vaya a hacer el tribunal, pero sí quiero ser testigo de este hecho único en la historia del derecho. Mientras, otro interesado en la justicia guatemalteca espera que las juzgadoras se pongan de acuerdo y ver qué resolución toman. Pero estamos aquí para apoyar procedimientos legales, transparentes, legales, creíbles, imparciales, independientes. Ahora el juicio contra los exmilitares quedará temporalmente suspendido y se determinará después de la consulta del tribunal a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué procederá? Por su parte, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Caldehache, presentó ante la Corte de Constitucionalidad una impugnación llamada ocurso de queja por la resolución emitida por el juzgado A de Mayor Riesgo, que suspendió el juicio contra los exmilitares Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Con pancartas y megáfonos reclamando justicia, activistas de Derechos Humanos del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CLDH, presentaron en la Corte de Constitucionalidad una ocurso en queja. Solicitan que este organismo examine la actuación de la juez Carol Patricia Flores en la resolución que anuló el juicio contra los exmilitares. Es para que la Corte resuelva lo antes posible, el debate está suspendido en este momento, las víctimas están esperando que se pueda hacer justicia. La resolución del día de ayer fue una resolución definitivamente totalmente fuera del marco legal. Carol Patricia Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011, después que la Sala Primera de Apelaciones dio con lugar su recusación. Sin embargo, esta Organización de Derechos Humanos presentó un amparo para que el caso continuara con la juez Carol Patricia, resolución que fue hecha pública ayer y se ordenó que el caso regresara con la juez en mención, lo que anula todo lo actuado en el juicio y ordena reiniciar el proceso. Por su parte, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, al ser abordado sobre el tema, indicó que es imparcial en el caso, pero reconoció que el proceso está dividiendo a la sociedad. Este tema, lo que sí no podemos decir es que ha traído una gran polarización en Guatemala, es decir, levantar las heridas del pasado, bueno, los testimonios que dieron los testigos que vinieron fueron testimonios muy tristes y hay que reconocerlo. En otro tema, a finales del mes de enero, T13 Noticias le llevó las imágenes de dos motoladrones que operaban en la calzada Roosevelt. Uno de los implicados fue identificado como Natanael Jesús Chum Pérez, quien fue capturado en dos ocasiones y salió en libertad por falta de pruebas. Ayer nuevamente fue capturado en esta ocasión portando un arma de fuego y hoy finalmente ligado a proceso. Ciudadanos esperan que en esta ocasión sí se aplique la ley y se haga justicia. En dos ocasiones, Natanael de Jesús Chum Pérez y su banda han sido capturados sindicados de ser asaltantes en moto en el sector de la calzada Roosevelt y Periférico. En ambas ocasiones y a pesar de haber sido capturados infraganti, fueron puestos en libertad por el juzgado de turno. Esta vez, tras su nueva captura, por el mismo delito, finalmente fue ligado a proceso y la población opinó al respecto. No hay una aplicación adecuada de la justicia. Definitivamente creo que el Ministerio Público, el ente investigador de todos esos delitos, debería de alguna manera poder investigar más a fondo este tipo de delincuentes, de tal manera que tengan el castigo correspondiente. La policía cumple su misión de llevarlos, de tenerlos, y muchas veces la gente los entrega con cuerpo de delito amarrados y todo, pero ya cuando van para el juzgado, ahí se desvanece todo. Esto deja muy claro y refleja las faltas o fallas que tiene el sistema judicial. Por ejemplo, la policía atrapa a este ladrón ya por tercera vez, viene, lo remiten al juzgado y el juzgado lo deja libre. Y en el escenario internacional, luego de cinco días de paranoia, las autoridades estadounidenses cumplieron con el deseo de toda una nación, encontrar a los supuestos responsables del atentado del Maratón de Boston, dos hermanos de 26 y 19 años, originarios de Chechenia. El caos y la sombra del terrorismo continúa sobre la ciudad de Boston. Anoche se conoció la noticia del tiroteo en el campus del MIT de Cambridge a las 10.30 de la noche, hora de Boston, donde un hombre y un oficial que falleció protagonizaron un intercambio de balas. A partir de allí, todo se volvió una espiral de surrealismo y confusión, ya que después se reportó otro incidente donde dos hombres robaron un auto. Todo parecía una mala coincidencia. Luego, los policías indicaban cómo los sospechosos del auto robado lanzaban explosivos contra las autoridades. La persecución condujo hasta el suburbio de Watertown. Allí, establecieron un perímetro e inmediatamente se conoció que el primer sospechoso, identificado como Tamerlan Tsarnaev de 26 años, había sido rodeado e interrogado. Después, fue abatido, quedando fallecido en el piso con explosivos pegados a su cuerpo. Cerca de la una de la madrugada, los tiroteos y explosivos caseros siguieron mientras perseguían al segundo sospechoso, identificado como Tsarkhap Tsarnaev de 19 años. Como resultado, cerca de 9.000 agentes desplegados al lugar iniciaron la búsqueda casa por casa para dar con el presunto terrorista. Esta mañana, las calles permanecían totalmente vacías, siguiendo las indicaciones de las autoridades que declararon toque de queda. Gracias al rastrillaje, la policía ubicó al denominado sospechoso número 2 atrincherado en el interior de un bote situado en el jardín de una de las casas, rodeándolo inmediatamente. Ante el temor de que el prófugo llevara un cinturón cargado con explosivos, los agentes decidieron utilizar un robot dotado de una telecámara para evaluar la situación. Tras casi 20 horas de tensión y fuertes intercambios de fuego, autoridades confirmaron que el fugitivo fue capturado con vida, pero gravemente herido, por lo que fue trasladado a un hospital. Vía Twitter, el departamento de la policía de Boston anunció la tan esperada noticia. Por su parte, Barack Obama agradeció a los ciudadanos de Boston su colaboración en la investigación y aseguró que las víctimas no serán olvidadas. Además, resaltó la labor de las fuerzas de seguridad por cerrar un capítulo más de terror en Estados Unidos. Definitivamente acciones inmediatas de las autoridades de los Estados Unidos. En más noticias, el pequeño de 11 años que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo cuando intentaba sofocar un incendio forestal en Huehuetenango, no pudo ser trasladado este día a Boston debido a la suspensión temporal de vuelos en ese estado. Debido al estado crítico de Dilson Simón García, de 11 años, iba a ser trasladado a un hospital de Boston en Estados Unidos para efectuar un trasplante de piel. No obstante, este fue suspendido temporalmente debido al cierre del aeropuerto ante el atentado terrorista del pasado lunes. Nosotros ya tenemos montado todo el intensivo para charladarlo al aeropuerto y esperamos obviamente que el avión ambulancia tenga un intensivo interno para poder aguantar las cinco horas de vuelo para Boston. Según médicos, le practicaron un injerto en el rostro, pero aún falta el resto de su cuerpo. El estado de salud de Dilson Simón es delicado. Se le logró hacer trasplante de piel cadáverica en la cara. Más o menos todavía nos queda como 60% de superficie corporal para hacer trasplantes. En Boston el reto de ellos es cómo cubrir ese porcentaje tan alto de piel en vista que el niño no puede ser donador porque obviamente no tiene piel para hacer los autotransplantes. Una fundación internacional de niños quemados ofreció recursos para realizar la operación. La visa fue otorgada de inmediato. Autoridades del hospital Roosevelt informaron que en las próximas horas estará arribando el avión que llevará al niño hacia aquel estado.